Y esta es la música de mi selva, con los tarántulas, se picaran, bucanda Segundo Pérez, sigo el genial, así se baila, así se goza Con ese ritmo contagio, en todo el Perú En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer Pico el coco en un burahu y la sandía, el mamey La cocona, el tapillo y el agua que está ok En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer Pero dime charapita, que fruta te gusta a ti Pero dime charapita, que fruta te gusta a ti ¡Ja! No sabes lo que me gusta Dime mamacita, lo dime Ahorita vas a ver Te diré lo que me gusta, te diré lo que es mejor Te diré lo que me gusta, te diré lo que es mejor Me gusta mucho la piña, pero también el mamey El mamey, el mamey A mí me gusta el mamey El mamey, el mamey Ay, qué rico es el mamey El mamey, el mamey Jugosito es el mamey El mamey, el mamey Peladito, qué rico es el mamey Hoy pronto tú, hoy tanto que te gusta el mamey Demasialtita ya Ahí está Déjame pues, loco te veo Segundo Pérez, el genio de la selva ¿Y dónde están los hichas de los Aranduras? Sentando, sentando, sentando Y salda, y salda, y salda, 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 salda En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer Lito el foco y lo curao y la sandía, el mamey La cocuna, el tapillo y el agua que está ok En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer En mi selva hay muchas frutas, muchas frutas pa' comer Pero dime Charapita que fruta te gusta a ti Pero dime Charapita que fruta te gusta a ti Ay no, tanto ya pues no entiendo lo que me gusta La piña pues, aunque el mami masa Te diré lo que me gusta, te diré lo que es mejor Te diré lo que me gusta, te diré lo que es mejor Me gusta mucho la piña pero también el mami Me gusta mucho la piña pero también el mami Te diré lo que me gusta, te diré lo que es mejor Me gusta mucho la piña pero también el mami Me gusta mucho la piña pero también el mami El mami, el mami A mi me gusta el mami El mami, el mami Ay que rico es el mami El mami, el mami Jugosito es el mami El mami, el mami Peladitos que rico es el mami ¿Y donde están las chicas que les gusta el model? Que los heráculas se van a dar Ja, ja, ja ¡Gracias!